Hola modofoca ¿Qué tal gente? ¿Cómo se encuentran? Yo estoy con una sensación muy placentera Me siento muy feliz Y quiero transmitir esa felicidad a ustedes Así que tómela, tómela Ahí le va, agárrala La felicidad, agárrala todo Ahora yo me siento triste ¿Ha notado como la gente toma amistades y dice Ay amigas, era la mejor amiga de todas Sí amigas, siempre estaremos juntas Y a la semana están así La odio, es una repulsión Pero tú eres la repulsión más grande, así grandota Las amistades siempre son así y más las de las mujeres Porque los hombres somos muy distintos Hey men, tú sí eres bien buena onda, vato Adi, pues tú eres un estúpido Estúpido Pero amistad es amistad Y esa es una relación Puede haber ex amigos, ex novios y ex esposos Pero no puede haber ex abuelos, ex primos, ex hermanos Por eso hoy hablaremos de La familia La familia, unida por un lazo de fuerza, sudor, lágrimas Y una energía contundente La familia simplemente es la unión de amor más grande en el mundo ¿Ah no? ¿No es esa? Bueno, pero si es una unión de problemas más grandes en el mundo Imagínate, la mitad de los problemas en el mundo Son por la familia, que tu tío se puso ebrio Que si tu prima quedó embarazada Que si la mamá del peña nieto no tomó ácido fólico Tal vez no todos los problemas en el mundo son de tu familia Pero no toda la familia es bien sobre hojuelas Por ejemplo, siempre tendremos a la tía chismosa La cual siempre se sabe algo de alguien Ah, sí, 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 de repente que me salta un cachalote aquí en la cabeza así Ah, y tocando el tema Tocando el tema A que no sabe quién quedó embarazada A que no sabe quién se hizo la lipo A que no sabe quién no le bajó al baño Y lo peor es que se inventa cosas Déjenme les cuento que la vez pasada iba con mi esposo Y vimos a Fernandito con su hermana Peleándose por el dinero de su difunto padre A ver, a ver, ¿cómo? A ver, primeramente Fernando no tiene hermanos Tú no tienes esposo ¿Y cómo viste si tú eres cierto? ¡Chep! También está la gente divertida en la familia Como yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué onda! Y si hacemos una carne, ¿o sea? Vamos a probarnos, vamos a probarnos Y mañana nos vamos a la playa a chupar Y también tenemos los que no son tan animados Pero una cosa es que no hablen Y la otra que no los conozcan Mira, mira, ahí está tu primo Luis Ahí está tu primo Luis Ahí, mira, ahí está tu prima Liliana Hola, ¿cómo estás? Y mira, ahí está ¿Quién es él? Oye, ¿tú quién eres? Es un colado, es un colado Y una cosa es que no te conozcan Y otra que no te hayan visto en mucho tiempo Hola, ¿cómo están? ¿Qué más? Hola Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Oye, hija, ¿dónde está Pepe? Ay, es que no quiso venir Está ocupado ¿Cómo? ¿Pero si es su cumpleaños? Lo raro siempre es cuando va esa persona Hola, ¿cómo están? ¿Qué más? Hola Ahora sí vino Pepe, hija Ah, sí, ahí viene, mamá, ahí viene Ay, yo me acuerdo de la última vez que la vi en su fiestita de 10 años ¿Qué onda, abuela? ¿Cómo andas? Tanto sin verte, abuela Ay, ya creen que todo es muerto Todos también tenemos una abuela que nos consiente ¿Por qué? Nos quiere mucho Nos consiente con comida Mira, hijo, te hice un caldito y un pollo No será un caldo de pollo, abuelita Cállese el hocico y ya cómaselo Te consiente con dinero Tome, mijo, 50 pesos para que se compren unos chocolatotes Oye, abuelita, ¿pero eso no son 50 pesos? Cállese el hocico y toma otros 50, ándale Y nos protege de mamá ¿Por qué no reconoces cuarto, maldito niño del demonio, hijo de Satanás? Mamá, perdón, se me olvidó No hay escosas, niño, no hay escosas Ya déjelo, mija, él es muy buen niño Ya, mamá, no lo estés defendiendo Cállese el hocico y se vaya con su papá Que ya se murió Simplemente las abuelas son geniales Recordemos que siempre están todo tipo de primos en la familia Por ejemplo, la primodiosa Sí, la que le caga todo Mamá, ya nos podemos ir, estamos aburridos en la fiesta Ya no quiero venir, todos son bien aburridos Ay, ya no quiero comer, este caldo sale horrible Cállese el hocico y se lo come todo ¿O sabes? También tenemos la prima a la que le gusta el pedo No, pues que Liliana otra vez ya está embarazada Otra vez, Liliana, les dijimos a ti y a Luis que se cuidaran ¿Y quién dijo que era de Luis? ¿El de mi primo memito? Que quería, yo también tengo necesidad de ir Ay, qué primas sí estás Qué bueno que es un video y eso ni pasa, ¿verdad? Ah, nunca pasa pero de moda Eso es lo que nunca pasa Recordemos que para cada madre, un hijo es su adoración Y que cada éxito que tengamos, se lo va a mostrar al mundo Una cosa es demostrar los logros de tus hijos Y otra es presumirlos Yo pienso que presumir es malo Ahora, presumir éxitos que ni siquiera son tuyos Mi hijo acaba de decir su primera palabra Mi hijo ya fue al baño solito, ¿eh? Quiero sentar en todo el mundo Mi hijo hace videos en internet ¿Cómo ven? ¿Cómo ven la gente? La idea no importa A mí tampoco Pero en tías, esto se vuelve como un deporte Una competencia Pues mi hijo ya va al baño solito Pues mi hijo ya aprende a caminar, ¿eh? Mi hijo juega a fútbol, juega a fútbol Mi hijo, mi hijo ya terminó la prepa Pues mi hijo tiene trabajo, ya tiene trabajo Mucho trabajo Pues mi hijo canta No, no Mi hijo ya caminaba No, eso ya no dije Este, no No, no, te tardaste mucho Y accediste a ese límite de tiempo Gané otra vez Y no olvidemos nunca Al tío borracho Ay, qué bien que sí se acordaron de mí Pero el video ya tiene que terminar Así que será en otra ocasión Oh, señor nuevo poderoso Ayude y protege este video Para que sus vistas lleguen hasta China Espero que les haya gustado el video desde hoy Lo espero con toda mi alma Si están aburridos y no quieren hacer su tarea Tienen una larga vista de videos que pueden ver Y ahí se ven Factorianos Factorianos La que le caga en todo La que le gusta el pedo Sí, o sea Oler pedo Una lección No pasa pedo de boda Eso nunca pasa Pero nunca pasa Todo el pedo No pasa pedo de boda No pasa pedo de boda